Música Iniciamos grabación Bueno Capítulo 7 creo que es 8, 6, no me acuerdo Hacía mucho retrogado a este Entonces vamos a empezar Hola, ¿qué tal vas? Hola, ¿qué tal? Chica Hola, hablo con usted Pumas de la prisión, helicópteros No, no tengo helicópteros Bueno Mala oyes de mí Creo que lo estoy flipando Escondimos cosas detrás de la cascada Del Molino del Muerto Ah, bueno Esta marica Estas flores y hueputas me drogan Esto es como las llamas Freddy, me apunte A ser En este lugar están los santitos más lunáticos Y no les hace gracia lo que hacemos Cambio de posición Aquí Puedo atacar Vamos Puta Puta Me mató Me aferro a la vida Que alguien me salve Que alguien me salve Auxilio Auxilio Pensando Ya estoy muerto Ya puedes salveme Bien, bien Gracias Gracias ¿Qué haría sin ti, mami? Vamos Vamos a ver Ah, que me pillan O sea, ya hay otros Un Efe adelante Vale No puedo seguir aquí No puedo Alcanzaría a los nuestros Me están acribillando Tampatee los oídos Toma ya Muere, muere Mueputa Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Do 궁금 Listo, uno liberado, vamos a liberar el resto. Rebe, ya, liberado. Por acá había otro. Si me sacas de aquí, me has sacado de un buen apuro. Gracias. 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 por ahí, practico alguna cosa puta, ahora que me vio peor de carretera robémonos de acá no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Dónde puedo yo? Explorar... Descubrir... Un momento, un momento... Un momento, un momento... Un momento... ¿Cómo aparezco? Esperen un momento... ¿Un montón de guerras? Sí, yo sé... Entonces me pongo acá... Me pongo acá... Con el medio ambiente... ¿Qué pasa? Porque... ¿No, cómo? Bien... De esta parte... Un momento... ¡No te parecia... ¿De esta parte? De esta parte... ¿No te parecia? De esta parte... No te parecia... Si, llame... ¿No te parecia? Esto ya no es el condado de Hope Este era No sé el condado de Hope Bueno Gracias Listo Ya están dando acá Bueno Entonces el uno está acá Ya llegué a una parte en la nera Por este es por este otro el menú Vamos a buscar Los otros animales Vamos a buscar los animales que me hacen falta Con ti López Vamos a buscar los animales 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 Bueno Ahorita Antílopes Antílopes ¿Dónde putas están los Antílopes? ¿Dónde putas están los Antílopes? Cuatro ¡Gracias! ¿Consigue? ¿Consigue? No consigo por allá ¿Dónde está? Dos antílopes Dos antílopes Dos antílopes Dos antílopes Y un minuto Dito Antílopes Vuelvo ¡Oh! ¡Está bien! ¡Vame el arma! Sin querer maté otro civil Vamos a ver que es eso ya O nada de antílopes Una iglesia Una avioneta Bueno, vamos a tirarlo allá Bueno, vamos a ir Necesito antílopes ¿Dónde hay antílopes? Tengo el blanco a la vista Vamos a buscar el antílope Toco buscar el maric antílope Vamos a buscarlo A ver dónde infierno se está Oh, antílope Vamos a ver Por acá arriba ¿Dónde estás? Pondito dos, juan tílopes No va a llover Vamos, vamos, rápido, 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 rápido Corre, vamos, brinca, si se puede, si se puede, si se puede. Esta es la mazalquita, no existe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baja confirmada! ¡A la cabeza! ¡Bien! Creo que lo estoy flipando. Mi prima dice que escuchó a unos sectarios hablando del Molino del Muerto. Creen que los Pumas tienen suministros detrás de la cascada. ¡Oh! ¡No te acerques a la niebla! No deparan nada bueno. No dejes que te afecte. Solo es un lugar más. ¡No te acerques! ¡No te acerques! López. Quieto. Sigo sin saber a qué se refería con eso. Todos te oímos, Nick. Necesito antílopes. Necesito antílopes. Necesito antílopes. ¿Dónde están los putos antílopes? Necesito antílopes. 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 Tengo el blanco a la vista. Ya. 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 ¡Tú más rojo ahí! Mi abuela me enseñó a disparar desde muy pequeño. Con mis hijos esperaré por lo menos hasta los cinco años. No era así, pero era casi así. ¿Qué es por acá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viszóvátnos. Me muevo. Voy a buscar mejor vista. Voy a buscar a Antílopes. 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 Cambio de posición. Aquí no hago nada. Voy a buscar a Antílopes. 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 ¡Por el pobre! ¡Arracháos! ¡Por el pobre! ¡Arracháos! ¡Puedo atacar! ¡Puedo atacar! ¡Por el pobre! ¡Ya está muerto! Gracias Sigo viva Sí, pero necesitamos una piel de antilopeúna Sigo viva Venga Armas Ahí está Por ahora los hemos mantenido a raya Bueno, sí, con el tiramos Aquí está otro antilope, no me jodas más Cuánto tiempo he ido buscando Un puto antilope He visto las majaderías que hace la seta Necesito un antilope, no me jodas que cuando me abro sea de drogas Cambio de posición Vamos a hacer algo o qué Voy Vale Entrega especial Cambio de posición Aquí no hago nada Lo tengo a la vista No puedes escapar No puedes escapar Cambio de posición Sin alboroto ni nada No puedo escapar Yo sigo buscando un puto antilopeúna No me jodas Me muevo, voy a buscar mejor vista Cualquier cosa que sea Estoy recargando Cambio de proceder, aquí no hago nada Mi vista para luchar Nooo, un ceroto al tiro PP Ah, es una piel de oso Necesito mejor ángulo No lo veo Ahora una piel de oso ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tal? Me encontré con un junkie en la cantina antigua Quería venderme una droga que me ayudaría a enfrentarme a la sexta Pero ya iba... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me encontré con un junkie en la cantina antigua Quería venderme una droga que me ayudaría a enfrentarme a la sexta Pero ya hay bastante porquería flotando en el aire ¿Qué otro se ocupe de este marrón? Seguir aquí Oso negro, oso negro Oso negro, oso negro Ha faltado poco Listo Necesito mejor ángulo Me muevo... Voy a buscar mejor vista... Nooo... No... 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 Oso negro, oso negro No... 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 Un placer trabajar contigo, Gray Ay, Dios Solo podemos librarnos de toda esta violencia con más violencia Es triste, pero es lo que hay que hacer Gracias por el apoyo a Eric Bueno Vamos a la cárcel de una vez Ya me cansé de estar buscando unas pieles Ayudas raras Ya me clamé Estar buscando pieles raras Déjalo un poco, creo Bueno Llegamos a la puta prisión Ahora la resistencia controla la antigua prisión Es un buen cuartel Ajá Tío, veo que sigues en pie La gente tiene un La gente tiene un Ok Munición Objetos Ah, puta Tengo que vender este Tengo que vender este Puta What a... Seguro, gracias a ti Anoche registré el laboratorio de drogas Que está debajo de la fly shop Del sótano salían todo tipo de ruidos horribles Creo que ahí tienen encerrados a un montón de ángeles Vea pues Se esfuerza mucho por organizar a la gente Buenas, chica Hola, ¿no hay algo? Se han apoderado de la depuradora de agua Y están contact... Nos faltan Katrina y su equipo ¿Se sabe algo? Colega Faith y su equipo estaban... Es hora de actuar, novato Ahora ¿Tienes un momento? Tenemos una labor importante Y no es otra que detener a Faith Me ha arrebatado todo Mi trabajo Mi matrimonio Incluso a mí Y todo por una droga Ahora eres de los nuestros Un puma Somos un equipo que se apoya Necesito tu ayuda, agente ¿Qué sabes de nuestra depuradora? La secta se apoderó de ella Y empezó a llenarla de gozo ¿Te lo puedes creer? Directamente en el agua potable ¿Qué clase de monstruo haría eso? Pues no va a seguir saliéndose con la suya Vamos a cerrar esas instancias ¿Cómo lo ves? Tenemos que seguir luchando De una Vamos para allá Vamos para allá Hermano Espérenme Pongo un cigarrillo Vamos a hacer esa visión O la sea de plomo O la sea de plomo Bueno vamos Bueno vamos Vuelvo a tener la mira desviada No 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 Oh O O O O O O O O O Amén. Amén. Está bien tener un respiro. El hecho de que la niebla no afecte a la gente es buena señal. ¿Quién sabe disparar? Pero cuando estaba de siete meses, el Dr. Cortarroyo dijo que lo mejor sería que dejara de practicar con armas de fuego. Hecho. Estoy en posición. Creo que lo estoy flipando. Agente, no tengo visual. ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Marcando una pasada! Marquín me ayuda. ¿Está bien? De ahí le ayudó. Lo bueno es que aparezco ahí cerquita. Es el único bueno. ...de medio buscan asilo en Estados Unidos por las tensiones. Hasta ahora la Casa Blanca no ha emitido ningún comunicado. Mientras tanto, nuestro norte no ha cesado de acoger. Voy. Cambio de posición. ¡Mirad ahí abajo! Espero. Tengo el blanco a la vista. ¡Verdad! Vale, ven. ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a pasar para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo. He escuchado como hablaban por radio. Los santitos están furiosos por lo de la depuradora de agua. Me temo que no te aprecias demasiado. Buen trabajo, agente. He fallado esa. Listo, vámonos. Vamos a otro lado. Juntos de habilidades. Listo. Ley de la selva. Loco de la superviviencia. Los animales hacen menos daño. No. Destrozador de vehículos. Las balas. Esa sí me interesa. No. No. Mamita. Bah. No. 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 No, no. No arrupo. Estas dos y mejor es más estos dos. Listo, me tiro para este, viaje rápido, y listo, y lo dejo acá, ven mira se disparó una ambulancia por acá. Voy a dejar acá para ir a almorzar. Aparezco donde aparezco y dejo acá para ir a almorzarles, a almorzarles, a almorzarles. Listo, ya aparecí. Adiós. 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 Adiós.